El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió en Villahermosa con participantes de la industria petrolera, muchos de ellos son proveedores de Pemex. En los últimos días han surgido señales aparentemente contradictorias sobre su plan energético. Analizamos el tema con Ramsés Pech, él es analista de la industria energética y en economía también, es director de Caraiva y Asociados, quien se enlaza este espacio por Skype desde la capital de Tabasco. Ramsés, te saludo. ¿Qué opinión tienes de los anuncios realizados por el presidente electo? Me refiero a las licitaciones para la perforación de pozos desde el comienzo de su gobierno con el fin de aumentar la producción de crudo. Mira, yo creo que lo más importante de todo esto es que estamos regresando a las inversiones que realizábamos antes del 2015. Y yo te voy a decir desde un punto de vista particular analizando, celebro que estemos regresando a la inversión que era más o menos entre 13 mil y 16 mil millones de dólares que se implementaba para Pemex Exploración y Producción. ¿Qué es lo que me está dando esto? Que vamos a ver una recuperación en el 2019 y esperemos en el presupuesto que posiblemente presenten a mediados de septiembre, se incluyan los 75 mil millones de pesos que se darían a Pemex Exploración y Producción y esto conllevaría a un incremento en la perforación, terminación de pozos y por ende tendríamos que ir aumentando en forma parcial la producción de hidrocarburos que el día sábado anunciaron que pasaríamos de 1.840 mil millones de barriles diarios que tenemos hoy en día al 2024 de 2.6 millones. Ese anuncio que menciona Ramsés, ¿podría contradecir lo que dijo antes el presidente electo de que suspenderían indefinidamente las licitaciones petroleras derivadas de la reforma energética? ¿Hay contradicción? No, no es que existe una contradicción. Lo que yo estoy analizando y observando es que hay una adaptación de la nueva administración en cuanto más información vayan teniendo, están adaptándose porque las condiciones geopolíticas, como hoy lo estabas mencionando en el anterior espacio de China, el Tratado de Libre Comercio, las sanciones que vienen en noviembre de Donald Trump a Irán, todo eso nos está cambiando la geopolítica y por ende todos tenemos que adaptarnos en cuestiones de lo que debemos de realizar. Entonces, lo que está haciendo hoy el gobierno de la nueva administración es, lo voy a poner en este contexto, es una adaptación geopolítica al nuevo mercado que vamos a tener en los próximos seis meses. Bueno, porque sí parecía que las licitaciones que quiere hacer AMLO en su gobierno son diferentes a las de la reforma energética. En cualquier caso, Ramsés lo decías hace un momento, el reto es grande, elevar la producción de crudo de 1.8 millones de barriles diarios a 2.6 millones en 2024. ¿La pregunta es, ¿se puede? Sí se podrá y siempre y cuando, como comentaron el día sábado, se van a respetar los 107 contratos. Y esto es importante, analizando la inversión que van a hacer las compañías privadas, estamos viendo que ellos van a empezar en el 2022 entre 4 a 7 mil millones de dólares, más la inversión que haría Pemex Exploración y Producción, estamos hablando de un promedio de 16 a 18, es posible que en el año 2022, entre privados los contratos que se tienen hasta la fecha y si llegan a continuar saliendo, y Pemex tendríamos una inversión en exploración y producción entre 23 y 26 mil millones de dólares, que sería la inversión que ha realizado más o menos Pemex en el año 2010. Y yo quiero poner un punto muy importante. La refinería deja de ser una idea y un plan a convertirse en algo estratégico que asegure al país en la parte de energía. La refinería ya no es una idea, es un plan, es ya una necesidad que necesitamos tener, porque la refinería de Madero en mes de julio no produjo barriles y por lo tanto hay que incrementar el mantenimiento. Creo que con el aumento de la producción, más la refinería, que ya no es una idea ni un plan, sino ya es estratégico del aseguramiento energético del país, nos debemos tener en el año 2025, cuando menos un vestigio de que en el año 2040 nos podemos volver autosuficientes. El otro tema, justamente el otro tema del plan energético de AMLO es este que mencionas, la construcción de una nueva refinería en el puerto de Dos Bocas. Sobre ese proyecto, algunas empresas alzaron la mano ya esta semana. Es alto el riesgo financiero en un proyecto energético de la magnitud de una refinería, ¿no, Ramsés? Sí, exactamente de la inversión de alto riesgo y creo que la inversión en una refinería, dependiendo cómo vaya a salir la licitación, el capital tendría que ser aportado en forma conjunta entre el privado y la parte pública, pero independientemente de quién aporta el capital y el riesgo, ya debemos de visualizar que la refinería se tiene que realizar porque ya no tenemos... Gracias.